Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más, dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está, para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte y alta Vivo por ella en propio pie Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras de espanto Vivo por ella en un hotel Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí Vivo por ella en un hotel Vivo por ella en un hotel En el tren de más bosque Vivo por ella en un hotel Cada día en la conquista La protagonista Es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también Yo se llama música Yo vivo por ella Vivo por ella Vivo por ella Créeme Por ella también Yo vivo Yo vivo peri Yo vivo peri Yo vivo peri No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Esto ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Ya no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Ay Dios Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Yo no te hago falta Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Yo no te hago falta Yo no te hago falta Yo no te hago falta No, no, no Muchas gracias No, 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 no Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Arriba de bebê Água de bebê Água de bebê Água de bebê I thought sooner or later the lights up above We'll come down in circles and God made a love But I don't know what's right for me, I cannot see straight I've been here too long and I don't wanna wait for it Fly like a cannonball straight to my soul Tear me to pieces and make me feel whole I'm willing to fight for it and carry this weight But with every step I keep questioning what is true Fall on me with open arms Fall on me from where you are Fall on me with all your light With all your light With all your light Presto una luce ti illuminerà Seguila sempre, guidarti saprà Tu non arrenderti, attento a non perderti E il tuo passato avrà senso per te Vorrei che credessi in te stesso, ma sì In ogni passo che muoverai qui È un viaggio infinito, sorriderò se Nel tempo che fugge mi porti con te Fall on me, ascoltami Fall on me, abbracciami Fall on me, abbracciami Fall on me, finché vorrai Finché vorrai Finché vorrai Finché vorrai Finché vorrai Finché vorrai I close my eyes And I'm seeing you everywhere I step outside It's like I'm breathing you in the air I can feel you're there Follow me, ascorta me Follow me, approach me Follow me with all your light With all your light With all your light With all your light I don't know how it was But at the end it has conquered me I live for her, who gives me All my strength I live for her and it doesn't hurt me I live for her I do too Don't you make me so jealous She is the most warm and warm Siento como un beso Ella a mi lado siempre está Para apagar mi soledad Más que por mí, por ella Yo vivo también Es la musa que te invita A tocar la suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte y alta Vivo por ella en propio pie Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras De espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida La vigo Si está junto a mí Si está junto a mí Vivo por ella y nadie más Vivo por ella y nadie más Vivo por ella y nadie más La conquista, la protagonista Es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo Por ella también Ella se llama música Yo vivo también Vivo por ella, créeme Por ella también Yo vivo en Belén Yo vivo en Belén Yo vivo en Belén No te esfuerces por buscar Alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar Tienes ahora Hasta el sitio donde esperan Ya por ti Te agradezco los momentos Que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo Solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Ya no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es tristeza ver Te agradezco los momentos Los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo Solo en mí Te agradezco los momentos Sí helmeto Yo no te hago falta Yo no te hago falta Yo no te hago falta Caído Yo no te hago falta Ya no me diste Yo no te hago falta Yo no te hago falta Ni antes ni después Yo no te hago falta No te sientes nada, es tristezable Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes, ni después Tú no sientes nada, es triste saber No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Fall on me, ascoltami, fall on me, abbracciami, fall on me, finché vorrai, finché vorrai. Finché morrai, finché morrai, finché morrai. I close my eyes and I'm seeing you everywhere. I step outside, it's like I'm breathing you in the air, I can feel you're there. Fall on me, ascoltami, fall on me, abbracciami, fall on me. With all your life, with all your light, with all your light. All your light. I need to see you everywhere. May you flyg pet difficult times, startмiquing with the joy in the air. Gracias.